La alcaldesa Carmen Álvarez, acompañada por la Delegada Municipal de Servicios Sociales Nuria Prado, ha firmado hoy el convenio de colaboración anual entre el Ayuntamiento y la Asociación de Mujeres Solidarias, representada por su presidenta, Débora Gil. Mujeres Solidarias trabaja desde hace años en colaboración con el consistorio, complementando las acciones públicas en el ámbito de los servicios sociales, distinguiéndose por prestar ayuda directa a las familias más necesitadas, fundamentalmente a través del reparto de alimentos. Además, esta asociación apoya a personas y familias que sufren alguna problemática social en algún momento determinado, como malos tratos o adicciones a drogas. La presidenta de la Asociación de Mujeres Solidarias ha agradecido al Ayuntamiento este apoyo. Yo quería simplemente agradecer al Ayuntamiento y a la alcaldesa y a la Delegación de Igualdad esta ayuda que nos vienen prestando desde hace muchísimos años y que nos ha ayudado muchísimo a realizar nuestra labor en la asociación y ayudar a las familias saluqueñas que lo necesitan. En su intervención, la alcaldesa ha agradecido la importante labor que realiza Mujeres Solidarias con los colectivos de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Todas estas semanas atrás estamos renovando los convenios que tiene el Ayuntamiento con las distintas asociaciones en el ámbito social de Sanlúcar de Barrameda y hoy le toca a la Asociación de Mujeres Solidarias de Sanlúcar, en la que hoy vamos a formalizar este convenio con la presencia de Deborah Gil, que es su presidenta. Hay que destacar que esta entidad colabora estrechamente con el Ayuntamiento y que desempeña una gran labor generosa con quienes más nos necesitan. Y allá donde nos llegan los servicios sociales, pues esta asociación también atiende a familias con algún tipo de vulnerabilidad o de exclusión social. Como alcaldesa de la ciudad, pues quiero expresar mi profundo agradecimiento a esta asociación y a todos sus usuarios por la dedicación, también por las familias colaboradoras y la gente que apoyan a esta asociación para que se les realice esta labor tan importante, porque la verdad que es un claro ejemplo de que la solidaridad entre mujeres puede lograr cosas que son inmensamente valiosas. Mujeres Solidarias trabaja en colaboración con el Ayuntamiento, complementando estas acciones públicas en el ámbito de los servicios sociales y se distingue por las ayudas directas a las familias más necesitadas, fundamentalmente a través del reparto de alimentos. Así que este convenio no solamente es el reflejo de nuestro compromiso institucional como asociación, sino también a un reconocimiento al esfuerzo incansable que hace esta asociación sanluqueña en apoyo de los más vulnerables y más desfavorecidos de nuestra ciudad. Es un orgullo para la ciudad de Sanlúcar contar con apoyo de este tipo de asociaciones, porque la verdad que no solamente como alcaldesa, sino como representante del ayuntamiento, que tendréis aquí a una alcaldesa y a un ayuntamiento que os sigue tendiendo la mano para todo lo que necesitéis, porque entendemos que juntos avanzaremos hacia una sociedad más equitativa, más justa, en la que nadie se quede detrás.